... Saludos, muy buenas noches, un fin de semana más. Estamos con todos ustedes para abrir esta línea con todos los vecinos de Benalmádena y desde donde nos estén viendo para hablar precisamente del municipio de Benalmádena. Hoy este programa está grabado porque a esta hora el alcalde está en Valencia y claro, desde Valencia no podíamos grabar el programa y por ello lo hemos grabado a lo largo de la semana, pero esto no quita para que hablemos de toda la actualidad que hemos tenido en esta semana aquí en Benalmádena. ¿Has visto? Nava, buenas noches. Buenas noches, Ana. Como estás en todas partes, pues también hay que ir a... Bueno, el Congreso del Partido Socialista en Valencia y he tenido la fortuna de ser elegido como delegado por Málaga, ¿no? Y vamos al Congreso pues con mucha ilusión y muchas ganas de renovar los órganos del partido, de renovar el discurso y de seguir siendo una opción y una alternativa de gobierno en este país y en todas las instituciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso da ya vista de la capacidad que tiene Víctor Nava, que no tenemos cualquier alcalde aquí, que ya estamos a nivel nacional, estamos ya representando al partido. Pero nosotros lo que nos ocupa es Benalmádena y es de lo que queremos hablar en nuestro programa, que ya por fin podemos decir, alcalde, que estamos en nivel cero de alerta sanitaria en todo el distrito sanitario de Costa del Sol y, por supuesto, en Benalmádena. Bueno, pues es una buenísima noticia, ¿no? Para todo lo que significa, digamos, la salud, ¿no? De que estamos en una tasa de incidencia muy baja, ¿no? Y además, para lo que significa para la economía de nuestra comarca, ¿no? Es verdad que la provincia de Málaga, en su conjunto, a excepción de la Costa del Sol, lleva ya varias semanas en nivel cero. Nosotros en la Costa del Sol estamos en nivel uno y para que la gente entienda la diferencia entre un nivel y otro son las restricciones de aforo, ¿no? Y los condicionantes que, por ejemplo, podrían ocurrir este fin de semana que tenemos Benalfest, de estar en nivel uno a estar en nivel cero, ¿no? Estar en nivel cero te permite celebrar el concierto de pie. Solo hay que mantener la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia y seguridad, ¿no? Y en los interiores de los locales de restauración, cafeterías, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, estar en nivel cero, perdón, estar en nivel cero te permite estar de pie, ¿no? Sin embargo, estar en nivel uno obliga a estar sentado, ¿no? Y a mantener distancia y seguridad. Fijaros que la diferencia es sustancial, ¿no? En los espectáculos públicos, ¿no? Y así en todos los ámbitos, ¿no? Creo que en nivel uno el aforo de los restaurantes estaba al 80%, en nivel cero no hay ningún tipo, o sea, el aforo normal del local, ¿no? Y como digo, al final es bueno para la economía, pero mejor es para la salud, ¿no? El que haya bajado esa tasa de incidencia por debajo de los 50 contagiados por cada mil habitantes, ¿no? Habrá que ver durante las próximas semanas si el hecho de haber relajado estas restricciones pues va a hacer comente el número de casos, ¿no? Parece ser que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Ya hay personas que se están poniendo la tercera dosis de la vacuna y ya el índice de contagio se ha reducido considerablemente, ¿no? Con lo cual, si en dos semanas podemos observar y podemos palpar que no aumentan los contagios, podemos dar casi por hecho que vamos a salir ya definitivamente de esta situación de pandemia, ¿no? Esperemos. De todas formas, yo siempre diría que hay que seguir con la mascarilla, seguir teniendo precaución porque, bueno, yo todavía no me fío, Arcade. Bueno, lo dicen los propios sanitarios, las autoridades sanitarias, ¿no? Es verdad que la mascarilla previene no solo del COVID sino también del contagio de la gripe, ¿no? Por supuesto, así es. El invierno pasado hubo menos contagiados de gripe que en otras ocasiones precisamente a consecuencia, ¿no? De llevar la mascarilla, ¿no? Entonces yo entiendo que en nuestro cambio de hábitos que ha traído la pandemia pues va a haber personas y especialmente personas mayores que van a seguir llevando la mascarilla. No sé si os acordáis hace tres, cuatro años cuando veíamos imágenes de la gripe en China y se veía gente caminando por las calles con mascarilla, ¿no? Y lo veíamos como algo raro, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención. ¿Verdad? Voy a salir a la calle con mascarilla la gente. Sí, sí, sí. Era como, ojo, es que demasiado aprensivo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero eso ha venido para quedarse. Yo ya no descarto aquí en invierno, incluso cuando nos liberen de llevar la mascarilla, habrá gente que la siga llevando en el transporte público, en los espacios públicos, donde haya mucha gente conglomerada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Al final eso va a permitir, bueno, pues que el que se quiera proteger, se proteja un poquito más y el que no la quiera llevar, pero bueno, si conseguimos reducir las cifras de la gripe o estar un poquito más protegidos, pues mejor, ¿no? Bienvenido sea, lógicamente. Yo no me he resfriado en todo este tiempo. Es verdad. Tuvo la COVID, pero no me he resfriado en todo este tiempo. Y ahora que me he quitado la mascarilla, ya me he resfriado. Yo tampoco cogí la gripe el invierno pasado, ¿no? La cojo todos los años, dos y tres veces, y no llegué a cogerla, ¿no? Y creo que fue eso, llevar mascarilla, ¿no? Nos ha protegido, ¿no? Sí. Bueno, pues hablemos de otro tema. La pasada semana, alcalde, hablábamos de que se iba a celebrar una manifestación nuevamente, una concentración con el tema de Tivoli, que se llevó a cabo. ¿Tenemos alguna novedad en torno a Tivoli? Bueno, sí, la verdad que Tivoli, tenemos noticias, ¿no? Sobre, ya sabéis que apareció un recurso, ¿no? Que ya definitivamente el Tribunal Supremo se pronunció sobre la titularidad del Parque de Atracciones Tivoli. Finalmente, el Parque de Atracciones Tivoli pertenece al Grupo Tremón. Ellos son sus legítimos propietarios. Y ya no cabe más recursos. Ya lo que cabe, si Cipasa quiere seguir pleiteando con Tremón, es denunciar la nulidad de aquel contrato de compraventa, ¿no? Pero por lo demás, hoy por hoy queda acreditado, claro, y además así lo dice la sentencia y el recurso, que Tivoli pertenece a Tremón. Por lo tanto, Tremón debe de asumir la responsabilidad que tiene con el parque y con los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso significa abrir el parque cuanto antes, ¿no? Tremón alegaba que había una deuda millonaria de unos 10-11 millones de euros, que no podía hacerse cargo de la deuda, con lo cual pretendía dejar el parque cerrado. Bueno, pues creo que Tremón tendrá que sentarse a negociar con las administraciones con las que tiene esa deuda y tal y como en aquella reunión que mantuvimos en el juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga, donde la propia Seguridad Social o la propia agencia tributaria estaban dispuestas a negociar esa deuda, creo que Tremón tendrá que sentarse y negociar, pues, si hay una quita, si se produce algún tipo de disminución a consecuencia de que no cobren los intereses o los recargos, ¿no? Y podrá alegar, porque además la deuda no es de ellos, la deuda es de la empresa que venía anteriormente gestionando Tivoli, ¿no? Pero ellos sí tienen una responsabilidad, ¿no? Con los trabajadores, además, ¿no? Y con los trabajadores tendrán que ver qué van a hacer. A partir de esta semana, hablaba hace unos días con el administrador concursal, no se van a renovar con toda seguridad los ERTE y posiblemente a partir de ahí los trabajadores van a quedar bajo la órbita del Grupo Tremón y Tremón tendrá que hacerse cargo del parque y de los trabajadores. Y los trabajadores, si no quiere continuar con ellos, tendrá que liquidarlos, ¿no? Y si no, tendrá... pero hay que darle una cobertura social a los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, estamos en un periodo de incertidumbre, ¿no? ¿Podemos decir que ha mejorado algo la situación? Bueno, podemos pensar que sí, porque ya sabemos quién es el propietario. Ya no hay duda. Ya no tenemos a Rafael Gómez Andocan ni a Cipasa diciendo que el parque es de ellos frente a Grupo Tremón. Ya sabemos que el parque de Tremón, ¿sabemos si tiene voluntad por abrir? Pues no lo sabemos, pero sabemos a quién tenemos que presionarle, ¿no? Por parte de las administraciones, especialmente por parte del Ayuntamiento de Veran Madena, alfombra roja. Si lo que quieren es abrir el parque de atracciones, ¿no? Ahora, si el parque de atracciones va a permanecer cerrado, si no lo van a abrir, si se van a desentender dos trabajadores, nosotros vamos a tener una actitud, pues, mucho más beligerante, ¿no?, con el Grupo Tremón, ¿no? Por eso entendemos que si son una empresa seria y tiene vocación de continuidad, este Ayuntamiento le va a ayudar. En caso contrario, pues, haremos lo posible, llegados el punto o el momento, hasta plantear una expropiación de Tivoli, porque tiene un interés general, digamos que tiene que cumplir con unos fines, ¿no?, que es la generación de empleo, riqueza, ser un atractivo turístico, icono en la Costa del Sol, y si no abre, no puede cumplir con esos fines. Por lo tanto, desde la Administración vamos a permanecer alerta para que Tremón abra el parque de atracciones Tivoli, ¿no? Entiendo que si no da alguna respuesta pronto, ¿el Ayuntamiento se pondrá en contacto con él para conocer cuál es la idea que tiene para el parque de atracciones? Bueno, intentamos estar constantemente en contacto con Tremón. Otra cosa es que ellos se quieran poner al teléfono, ¿no? Pero intentamos estar en contacto. No se ponen al teléfono. Bueno, últimamente no hemos tenido apenas, hay que decir la verdad, ¿no?, últimamente no hemos tenido apenas relación porque, bueno, creo que los mensajes públicos que estamos lanzando son evidentes, ¿no? Yo ya llego a un punto en el que no podía negociar más nada con ellos, ¿no? La última vez que me senté con Tremón estamos hablando de julio de este año y ellos empezaron la reunión admitiendo que había una deuda y que no se iban a hacer cargo de toda la deuda, pero que estaban dispuestos a escuchar por parte de las Administraciones, y hablo de Seguridad Social y Agencia Tributaria, en cuánto podía quedarse esa deuda. Y a lo mejor estaban dispuestos a tirar adelante. Pero, insisto, empezamos la reunión con que había una deuda, a mitad de la reunión íbamos por la mitad de la deuda y cuando se terminó la reunión decían que nos hacían cargo de un céntimo de la deuda, que no querían saber nada de la deuda, ¿no? Con lo cual estaban demostrando su voluntad inequívoca de no seguir adelante. Porque, a ver, en este país hay que entender también un poco cómo funciona la ley, ¿no? Y cómo es fiscalmente y tributariamente las empresas son responsables de las deudas que generan, ¿no? Y yo mañana constituyo un parque de atracciones o cualquier tipo de empresa y dejo un montón de deudas y cuando se la vendo un tercero, ese tercero se queda sin las deudas, ¿no? Tú compras con tus derechos y con tus obligaciones y parte de esas obligaciones son las deudas, los derechos, pues la caja que genera esa empresa, ¿no? Entonces, Tremón es responsable también de esa deuda, ¿no? Tremón dice que, bueno, que tenía que haber sido las administraciones o la judicatura quien hubiera actuado con más celeridad, porque es verdad que desde el año 2015 que hay una sentencia no han podido acceder al parque y que en el año 2017 plantean recursos, tal. Tremón podía haber pedido la ejecución de sentencia en cualquier momento, ¿no? Pero nunca la pidió, ¿no? Prefería que hubiera seguido ahí, si pasa, ahogarlo financieramente para al final tener una excusa precisamente para hacer lo que va a hacer, ¿eh? Que es decir, no puedo hacerme cargo de la deuda, tengo un parque de atracciones muy antiguo en el que no se ha invertido durante los últimos años, con lo cual no me queda otra que cerrarlo. Entonces, creo que de una forma, si no directa, al menos indirecta, son responsables de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, que necesitan ayuda la van a tener por parte de la administración, pero si lo que quieren es especular con el parque de atracciones, no les vamos a dejar. Por cierto, alcalde, hablábamos de que hemos entrado en el nivel cero de la alerta sanitaria. ¿Esto repercute en el tema de nuestros establecimientos, de las terrazas, de que se pueda volver a tener los mismos espacios que anteriormente? Bueno, yo creo que hay que ser justos, ¿no? Es verdad que en Benalmádena, al igual que en muchos otros ayuntamientos, ¿no? Cuando llegaron las restricciones de aforo, se dejó libertad a los establecimientos, porque era lógico, ¿no? Quien tenía una terraza de 60 metros y tenía 10 sillas, perdón, 10 mesas, con sillas puestas en esa terraza, pues cuando le decían que tenía que estar el aforo al 50%, pasar de 10 mesas a 5, pues le suponía una merma en sus ingresos, ¿no? Y a veces hacía inviable determinados negocios de hostelería, de cafetería, restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se hizo del ayuntamiento es dejarle que ampliaran sus terrazas sin cobrarles un céntimo más de ocupación de vía pública, ¿no? Y algunos pasaron de ocupar 60 metros a ocupar 100 o 120 metros, ¿no? Y eso ha ocurrido en todo el municipio, no solo en Benalmádena, ha ocurrido en muchas más ciudades, algunas han sido más restrictivas, como es el caso de Málaga o Fuenjirola, que ha sido muy tajante en lo que era el crecimiento de la ocupación de vía pública. Nosotros en Benalmádena sí hemos sido flexibles, pero durante el tiempo que ha durado la pandemia, ¿no? Entendemos que ahora que volvemos a nivel cero, que ya no hay límite de aforo, entendemos, y vamos a dejar un margen prudencial para que se adapten, que las terrazas tienen que volver a recogerse y ocupar tan solo el espacio para el cual están pagando, ¿no? Y esto es simplemente justicia tributaria, ¿no? Aquí no hay ni trato de favor, ni querer fastidiar a nadie, ni nada parecido. Aquí tratamos de aplicar la regulación que hay en Benalmádena, ¿no? Entre otras cosas porque en los espacios públicos tiene que haber lugar para que convivan el peatón, quien se quiera sentar a tomar un refresco o un café en una terraza, quien quiera pasear con un carrito, quien vaya con una silla de ruedas, o para que los niños puedan jugar a la pelota, ¿no? Y tiene que haber ese espacio en la vía pública y no puede estar todas las plazas ocupadas de mesas y sillas, ¿no? Sin lugar casi para el ocio más allá de tener que sentarte en una cafetería, ¿no? Entonces, durante un tiempo hemos dejado que haya esa libertad, esa flexibilidad, ya estamos en nivel cero, ya no existen restricciones, no hay límite de aforos en los locales de restauración en el interior, las terrazas pueden volver a ocupar las mesas que tenían anteriormente, lo que le pedimos ahora a los restauradores es que sean responsables y que vuelvan a situar, a ocupar los espacios para los cuales están pagando impuestos, ¿eh? Nada más allá de eso, ¿no? Es verdad que ya vamos a mandar una circular a todos aquellos comercios que tienen una ocupación de la vía pública y luego vamos a dejar un periodo de dos o tres semanas para que se vayan adaptando. A partir de ahí entiendo que será la policía local la que vaya haciendo cumplir la ordenanza, ¿no? Y si alguien ocupa en una plaza 60 metros cuadrados y paga sus impuestos por eso, pues si ocupa 120 tendrá que quitar los 60 metros que le sobran, ¿no? Porque entonces al final no hemos hecho nada, ¿no? Lo que era una ayuda para facilitarle durante la pandemia que pudiese seguir trabajando, al final se va a convertir en un abuso, ¿no? De algunos restauradores que no tienen límite a la hora de poner mesa y silla y que entiendo que cuando tienes clientela, pues tienes que darle un servicio, pero se puede hacer. A ver, el ayuntamiento, si tienes que poner una mesa más un día porque tienes una familia de más a las que tiene que dar de comer, pon esa mesa y esa silla, pero cuando termine recógela, no la dejes, ¿no? Lo que no puede ser es la ocupación permanente y constante de espacios públicos a este límite al que hemos llegado, ¿no? Que hay lugares por donde no puede pasar ni siquiera un carrito por la acera, ¿no? Claro. ¿Esto para noviembre, diciembre tendrán que...? Bueno, ya hemos hecho el anuncio, se le va a enviar la notificación y la idea es que a partir de noviembre la policía empiece ya a actuar, ¿no? Y entendemos que no puede haber ni... Porque además estamos ya en nivel cero, ya no existen las limitaciones que existían hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser todos responsables. Bueno, pues ya lo saben que todo el que tenga una terraza o algo tendrá que acogerse a los permisos que tenga para su establecimiento y a partir de noviembre estará la policía pendiente por si nos excedemos en esos permisos. Otro tema que quería abordar hoy, alcalde, el Sindicato Unificado de Policía ha pedido el que se haga unas nuevas dependencias de la Policía Nacional en Benalmádena. ¿El ayuntamiento qué tiene que decir con respecto a esto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que es una reivindicación histórica del equipo de gobierno y creo que de otras corporaciones, ¿no? Que durante mucho tiempo hemos pedido una comisaría de Policía Nacional propia para Benalmádena, ¿no? Por varias razones, ¿no? Primero porque creemos que tenemos que tener cierta o cierto margen o libertad, ¿no? A la hora de decidir o el comisario que esté en esa comisaría sus servicios, ¿no? Y no tener que estar siempre en colaboración con Torremolino. Aunque el otro día, precisamente, y lo hablábamos con los sindicatos y lo hablaba con el propio comisario, quizás pueda ser interesante mantener la comisaría conjuntamente Benalmádena a Torremolino, pero sí es verdad que en nuestra ciudad necesitamos unas nuevas instalaciones. Son unas instalaciones que tienen más de 40 años, que carecen, por ejemplo, de un ascensor, ¿no? O de una accesibilidad adecuada, ¿no? Imaginaros si alguien con una silla de rueda, con un carrito, quiere poner una denuncia, ni siquiera puede entrar a la comisaría de Policía Nacional de Benalmádena, ¿no? Y que sí es verdad que cumple con todos los servicios que ofrece la Policía Nacional, pero que necesitamos un lugar digno para que nuestros agentes puedan cambiarse, puedan organizar su trabajo y tengan un lugar, una comisaría, donde, digamos, que planificar sus actividades para luchar contra la delincuencia y para garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Y en Benalmádena esas instalaciones, pues, tienen 40 años, como he dicho, ¿no? Entonces, si hemos estado... Bueno, Benalmádena era una décima parte de lo que somos ahora. Claro, es que esas instalaciones fueron en su día un mercado de abasto, luego fueron un ambulatorio y, finalmente, acabó siendo las instalaciones de la Comisaría de Policía Nacional o de, digamos que, de la extensión de la Comisaría de Policía Nacional de Torremolino, Benalmádena, ¿no? Es verdad que hubo, creo que fue en el año 2006, 2007, con Javier Carnero como alcalde, se cedió una parcela al Gobierno de la Nación, lo que es hoy el cortijo de la Comba, ¿no?, para construir esa comisaría de Policía Nacional. Estaban los trámites muy avanzados, pero llegó la crisis del 2008 y todas las infraestructuras públicas, todas las inversiones que había previstas se paralizaron durante casi cinco o seis años, pues, porque no había capacidad inversora por parte de las administraciones. Luego, a la vuelta de esos cinco o seis años, pues, ha cambiado un poco la filosofía. Nos encontramos que llegamos al Gobierno en el año 2015, seguimos reivindicando esa Comisaría de Policía Nacional, pero a lo mejor hay que replantearse si queremos una comisaría para Benalmádena en exclusiva o si queremos la extensión, pero que sean nuevas todas esas instalaciones. Y digo esto porque me contaba el comisario que hay determinadas unidades, y hablamos, por ejemplo, del Audico o de la Unidad contra el Crimen Organizado o de la Unidad contra el Narcotráfico o la de delitos tributarios, que son unidades de la Policía Nacional y que solo tienen cabida en aquellas comisarías que son grandes. A partir de un determinado número de agentes en la comisaría, van creando determinadas unidades. Entonces, me explicaba el comisario que la comisaría de Benalmádena y Torremolinos, la fortaleza que tiene es que es una comisaría grande, lo cual permite tener distintas unidades. Y que si troceamos esa comisaría, hacemos dos pequeñitas, pues que al final posiblemente muchas de esas unidades no tendrían cabida en algunas de las comisarías, ni la de Torremolinos ni la de Benalmádena. Entonces, él recomendaba que se mantuviese la unidad de la comisaría, que es simplemente en el papel, pero que esa unidad, luego tuviera un vicecomisario con unas instalaciones totalmente nuevas, con todos los avances y con toda la tecnología al servicio de la Policía Nacional, precisamente para desarrollar su mejor servicio. Y ahí es donde, como ayuntamiento, tenemos que incidir. Tenemos que incidir en que hacen falta unas nuevas instalaciones para la Policía Nacional. Y sobre todo, sacarlas del Centro de Arroyo de la Miel. Yo creo que buscar un lugar de fácil acceso, con aparcamientos, donde los ciudadanos puedan desplazarse, a realizar sus gestiones y donde la policía pueda trabajar con comodidad. ¿Y qué posibilidades veía el comisario de que esto se pudiera llevar a cabo en un corto espacio de tiempo? Bueno, ahora parece que está en los presupuestos generales. Si no están en estos presupuestos, si está ya en el plan de planificación, está la construcción de la comisaría de Torremolinos. La Torremolinos tiene una comisaría, incluso diría que con más antigüedad que la que tiene Veralmádena. Si la de Veralmádena tiene 30 o 40 años, hablamos en Torremolinos casi de principios de los 70, puede tener casi 50 años esa comisaría. Esa comisaría ahora se va a construir nueva a las afueras de Torremolinos y entiendo que a partir de ahí podremos rehabilitar o construir unas nuevas instalaciones para la Policía Nacional en Veralmádena. No obstante, ya estamos en contacto con la Secretaría de Estado y lo que sí vamos a pedir son actuaciones para mejorar la accesibilidad, para mejorar los espacios y para dar dignidad a las instalaciones que actualmente existen en Veralmádena. Por otro lado, alcalde, se ha suscrito, si no me equivoco, un acuerdo para mejorar, generar y renovar la zona urbana del Arroyo de la Miel. ¿Qué significa esto? Esto es importante explicarlo bien para que quienes nos están viendo también sepan que pueden acogerse este tipo de ayudas. Hablamos, esto es un plan de rehabilitación de viviendas y regeneración de barrios consolidados, de zonas urbanas consolidadas. Hablamos de barrios donde hay viviendas que tienen más de 20-30 años, donde además se construyeron siguiendo un código técnico hace 40 años y a lo mejor no tienen ni siquiera el doble acristalamiento en las ventanas, ni siquiera tienen a lo mejor un aislamiento térmico en sus paredes o ni siquiera sus cubiertas están perfectamente o bien impermeabilizadas. ¿Con esto qué se pretende? Se pretende rehabilitar esas viviendas, en algunos casos de comunidades de vecinos, fijaros, toda la calle de las Flores hay muchos edificios que ni siquiera tienen ascensor y hablamos de edificios que tienen cuatro plantas de altura, con lo cual una persona mayor que lleva en un cuarto, bajar y subir dos o tres veces al día a su vivienda es un problema. También muchas de estas viviendas no tienen la capacidad de acceder a las nuevas comunicaciones, a la banda ancha, también hay lugares donde hay techos de amianto que son cancerígenos y que hay que retirar y una serie de actuaciones que tienen que servir para modernizar ese núcleo urbano consolidado, para rehabilitar las viviendas de comunidades de propietarios o de vecinos particulares y, en definitiva, transformar el barrio para revitalizarlo. Y aquí tengo que decir que solo tres ciudades de Málaga hemos accedido a estos fondos, que son Marbella, Málaga Capital y Benalmádena. En Benalmádena presentamos un proyecto donde tuvimos que, de alguna forma, redefinir o definir cuál era la zona consolidada que necesitaba una mayor inversión y esa zona es el barrio de Carranque, en Arroyo de la Miel, y el barrio de Bajondillo, más la zona de Bonanza, Alegranza y Los Zodíacos, y todo el entorno de Inmaculada Concepción, etc. Estas son las zonas urbanas que consideramos que están muy consolidadas y que necesitan una rehabilitación. El plan son 2,7 millones de euros. De esos 2,7 millones de euros, un millón de euros lo pone el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Unos 500.000 euros lo pone la Junta de Andalucía, otros 500.000 euros lo pone el Ayuntamiento de Benalmádena y el resto creo que lo ponen, si no me equivoco, los propios particulares, porque hay cofinanciación de todas las administraciones más los particulares. Dicho lo cual, es importante que las comunidades de propietarios empiecen ya a interesarse y empiecen a redactar proyectos sobre los cuales van a concurrir a este tipo de ayudas. ¿Qué tienen que hacer las comunidades de propietarios? Que lo están escuchando, ¿qué hay que hacer? A ver, durante los próximos días queremos iniciar una campaña de comunicación, de difusión, donde a través de redes sociales y posiblemente haremos algún tipo de bucioneo en los entornos, y además nos sentaremos con administradores de finca para intentar explicarles en qué consisten estas ayudas. A partir del mes de enero creo que se van a hacer las primeras convocatorias donde se abre ya el plazo para solicitar las ayudas. Y lo que tienen que hacer es ir preparando con sus comunidades de vecinos a aquel que tenga que impremializar toda la cubierta, o que tenga que cambiar todo su acristalamiento, o que tenga que poner un ascensor, pues que vayan ya tomando esas decisiones en el seno de sus comunidades de vecinos. Porque luego son procesos donde tienes que llevar a una reunión de comunidad, donde hay que aprobarlo, donde hay que extraer un acta, un certificado, preparar unos proyectos, en fin, como hay un tiempo para preparar toda la documentación, y además el plazo para la ejecución de las ayudas va de 2021 a 2024, lo que yo diría a las comunidades de propietarios y a los vecinos y vecinas del entorno que sean susceptibles de acogerse a ese tipo de ayudas, es que vayan preparando ya, o al menos planteándose qué tipo de actuaciones van a realizar en sus viviendas para rehabilitarlas. Pero, por ejemplo, el proyecto, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Se lo hacen? No, cuando se habla de cofinanciación, entiendo que el proyecto lo preparan las propias comunidades, que es la parte que tienen que preparar. El resto, imagino que nosotros hemos firmado estos días lo que es el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, que es el órgano gestor de las ayudas, y lo que habrá que hacer a través del ayuntamiento puede ir a la Junta de Andalucía, con los proyectos que han realizado las propias comunidades y que tienen desarrollado, el tipo de ayuda e inversión que van a solicitar. Si cumple con los ítems que se marcan precisamente en la convocatoria de ayudas, pues se le va a financiar precisamente estas actuaciones. Luego habrá un plazo donde habrá que justificar cómo han empleado ese dinero que han recibido de las administraciones públicas. Este plan afecta a 350 viviendas. 350 viviendas, que es el censo que tenemos de viviendas aproximadas en estos entornos. Bueno, alcalde, yo siempre digo en el programa que estamos abiertos a cualquier pregunta, reclamación que quieran hacernos nuestros espectadores, porque para eso estamos aquí, porque esto es también un servicio público para todo el que lo quiera. Pero en este caso, lo que vamos a hablar es de una rueda de prensa que ha habido desde la Asociación de Comerciantes de Benalmádena, concretamente su presidenta Rosa González, ha sido quien hace un llamamiento al ayuntamiento con respecto al polígono industrial, que parece que no está en las condiciones óptimas para el desarrollo tanto comercial como de las viviendas que están cerca y que conviven con el propio polígono. Si te parece, vamos a escuchar a Rosa González las peticiones que hace con respecto al polígono. Tuvimos una reunión con un nutrido grupo de empresarios de la zona del polígono de Arroyo de la Miel, donde prácticamente todos reivindicaban lo mismo. Era una batería de quejas, sobre todo por el tema de las basuras. Hay locales y había sitios donde, pues bueno, los restos de residuos de los distintos negocios y de las naves los vertían directamente a la calle. Es verdad que el servicio de basura, pues bueno, tenemos que hablar con ello, a ver si podemos generar un plan de recogida de residuos que sea, pues bueno, más frecuente, pero residuos orgánicos, cartón. Lo que no podemos es que el servicio de basura recoja, pues, escombros y recoja material de construcción. Hay un montón de parcelas que están vacías, que no se han edificado y que están totalmente dejadas, con matorrales, con escombros, vertidos también incontrolados dentro de la parcela. También el tema más grave que nos han propuesto ha sido el tema de la circulación. Los coches van a una velocidad muy alta para la zona que es. No hay mucha señalética para que esa velocidad se pueda reducir. El polígono de Arroyo de la Miel no solamente tiene empresas, también tiene viviendas. Y hay sitios donde incluso hay ocio para niños. Entonces, ahí se le debería de dar un toque de atención para que, bueno, para que se regule un poco la velocidad. También hay otro inconveniente que es la aglomeración de coches que se aparcan allí en doble fila, encima de las aceras. Las aceras son prácticamente inexistentes y los trozos que hay de acera están colapsados, bien por coches aparcados, por roturas, por postes de luz. Bueno, pues está claro que la reivindicación es de una remodelación del polígono industrial porque la nota de prensa que nos han enviado pues reclama un montón de cosas. Si es que lleva razón. Si es que lleva razón. Si es que Rosa lleva razón en su planteamiento y de hecho es el diagnóstico que tenemos precisamente del polígono industrial. Ahora hay que preguntarse, ¿estos empresarios quieren realmente arreglar el problema del polígono industrial? Porque yo en distintas ocasiones nos hemos sentado para tratar de arreglar algunos asuntos. Y el problema es si vamos a arreglarlo pero no me toque mi fachada. Si vas a ampliar la acera y voy a perder cuatro aparcamientos, a mí no. Se lo quitas al de enfrente. Si tienes que poner un badén, a mí no me lo pongas. Pónselo al de arriba. A ver, por explicar un poco y para que todo el mundo lo entienda. El polígono industrial de Arroyo de la Miel es un ejemplo perfecto de desarrollo insostenible. Es más, diría que de nula planificación. Y es verdad que es consecuencia de aquel boom inmobiliario. Y claro, el alcalde que en su momento permitió lo que hoy sucede allí pues seguramente sería muy bueno para todos estos empresarios. Pero a la larga ha demostrado que no existe un modelo de ciudad en Benalmadena. Y a veces si eres un poco más serio, riguroso y haces cumplir determinadas normas pues eres el malo que estás tratando. Para empezar no hay acerados en el polígono industrial. Y ya tratamos hace varios años de sentarnos con un grupo de empresarios y ampliar los acerados. Claro, amplías acerados a costa de quitar aparcamientos. Y si al final mantienes aparcamientos y amplías los acerados luego resulta que uno tiene una rampa de X medidas porque se dedica a taller de vehículos, otro tiene que meter trailers y necesita un buen muelle de embarque, otro necesita... Porque es un polígono industrial. Pero alguien en su día permitió que en el polígono industrial además hubiese viviendas y que determinados usos que no se permiten en ningún otro polígono industrial se permitan aquí. Y tenemos lugares para niños, lugares de ocio, viviendas encima de las naves industriales. Y bueno, esto es un auténtico desorden porque si ahora, imaginaros por H o por B, nos da por poner 10 o 20 bandas sonoras para evitar que los vehículos corran, se nos van a quejar los vecinos que viven encima precisamente de esas naves industriales porque es verdad, están viviendo ahí, están permitidos el desarrollo de viviendas. Si ahora quitamos los postes que están en la acera, porque aquellas aceras son intransitables prácticamente, que además esos postes lo que sostienen es la fibra óptica que usan precisamente esas naves, pues al final resulta que las dejamos sin comunicación. Si además cogemos y recogemos como decía Rosa, llevaba razón, es que el ayuntamiento no está para recoger escombros, es que la mayoría de los residuos, la mayoría de denuncias por incibismo que hay en Veral Madera son del entorno del polígono industrial, gente que tira escombros, los propios dueños de las naves que en algunos casos tienen hasta baterías de vehículos o aceite de vehículos, es una auténtica barbaridad lo que sucede ahí y la policía va y denuncia y la policía va, pero lo que requiere el polígono es una actuación tan, diría, hay que planificar y tiene que ser tan transversal y tan enorme que necesitamos el apoyo de los propios empresarios y vecinos de ese entorno, ¿no? Yo lo que propongo desde aquí es sentarnos en una mesa y planificar cómo queremos que sea el polígono, pero a lo mejor alguien va a tener que ceder y como ayuntamiento ya os digo que tenemos las puertas abiertas y estamos dispuestos a acometer una remodelación integral, ¿no? de todo el polígono, ¿no? Pero eso va a tener que hacernos decidir y pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros el que tiene el almacén de Azulejos, ¿no? Según decía, y perdón, según decía Rosa, es la primera vez que parece que están todos de acuerdo, que según ella decía, es la primera vez que se han puesto todos de acuerdo para reclamar que se haga esa remodelación, a lo mejor es el momento. Hombre, yo también le pediría a la CEP que hiciese un poco de pedagogía, ¿no? Las corporaciones hemos ido cambiando, Pero la CEP lleva en Veral Madena 30 años, ¿no? Y en 30 años ellos han visto cuando un alcalde hacía lo que os he dicho, ¿no? Permitir los usos de vivienda precisamente en un polígono industrial y sí tenían que haber reprochado ese tipo de actuaciones porque resulta cuando tienes una nave y al lado tienes precisamente un bloque de viviendas, eso en ningún polígono industrial de la provincia de Málaga sucede y ahora dices tú, venga, vamos a arreglar el polígono para que sea un polígono y tengo una nave que es una nave logística de materiales de construcción, ¿no? Y además necesito un embarque para que llegue un trailer de 12 metros y desembarque ahí y con un torito podamos sacar, pero es que al lado tengo viviendas y ahora tengo que dejar aquí el embarque con la acera donde no puede haber acera para que el trailer meta su, su, todo su longitud dentro pero sin embargo un poquito más antes tengo que dejar cera porque tienen que salir los vecinos del portal, entonces es algo totalmente insostenible y yo estoy dispuesta a sentarme, nos sentamos, analizamos y hacemos una actuación integral de todo el polígono pero a lo mejor van a cambiar algunas cosas, ¿no? Y ahora cuando hemos planteado este tipo de cambios algunos no quieren que exista este tipo de cambios, algunos hablan de mantener un poco el status quo, yo tengo mi taller que arreglo vehículos o tengo mi nave logística donde me vienen trailers de 15 o 18 metros y yo no quiero ahora que me venga aquí a cambiar y me quiten y me pongo una acera y me quiten porque entonces no tiene sentido estar ahí, ¿no? Ese es el problema que tenemos en el poliindustrial, la desordenación a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, evidentemente, habrá que sentarse y buscar soluciones, ¿no? Nosotros, desde que hemos llegado, hemos sustituido el lámpara LED, o sea, el lámpara incandescente por lámpara LED, hemos asfaltado algunas calles del polígono, hemos mejorado la limpieza, estamos trabajando con algunos grupos de empresarios que sí quieren pegarle un cambio, pero mira, aquí lo podéis ver, aquí podéis ver precisamente la desordenación que existe, no es difícil mantener un acerado más o menos uniforme o una alineación precisamente en el polígono, y siempre hemos tratado de ayudar y empatizar con ellos, yo por eso le lanzo el guante a la CEP, si ellos quieren nos sentamos en una mesa y empezamos a trabajar, hoy por hoy, gracias a Dios, el Ayuntamiento de Beral Madena tiene solvencia económica, tenemos fondos económicos y además estamos concurriendo a muchos de los fondos europeos dentro del fondo de recuperación que ha puesto en marcha el gobierno de la nación y a lo mejor podría ser la transformación del polígono industrial de Arroyo de la Miel parte de la inversión dentro de esos fondos de recuperación del Estado. Por lo tanto, estamos en el momento adecuado que podamos hacer esa remodelación y tan solo hay que ponerse en contacto con el Ayuntamiento para mantener una reunión. Intentaremos nosotros también acelerar y si es posible lo intentaremos sentar estos próximos días con los empresarios. Ahora, si quiero ver la voluntad firme de los empresarios del polígono en querer cambiar su entorno, no estamos para divagar ni para teorizar. Y para poner parche que a lo mejor... Claro, porque si lo que vamos a hacer es un parche, oye, que sí, que la acera hay que ampliarla y que hay que quitar todas las barreras arquitectónicas y todo. Vale, sí, pero a mí no me toca en mi fachada porque yo en mi fachada la necesito para que me entre un tráiler de 15 metros. Bueno, entonces no hemos hecho nada porque no puede ser uno sí, otro no. No puede ser a la carta. Tiene que ser una actuación integral en todo su conjunto. Bueno, pues están las puertas abiertas que es lo importante. Y una cosa, y bandas sonoras, por supuesto. Nunca lo hemos negado. Si alguien quiere poner bandas sonoras solo tiene que solicitarlo por escrito al Ayuntamiento de Benalmádera si es que las ponemos. Ahora, el problema es que nadie la quiere poner en su puerta. Claro. Todo el mundo queremos ponerla en la nave del vecino o en la puerta del otro. Ese es el problema. Son muchas las peticiones que tenemos, zonas de carga y descarga, piden más bolsas de aparcamiento, sistemas reductores de velocidad, más pasos de peatones, limpieza, dotación de papeleras, banco, mobiliario, un plan de recogida de basura adecuado a un polígono industrial porque dice que se considera insuficiente el que tienen hasta ahora, o sea, que hacen una petición pues integral. Pero hablamos, yo he leído también papeleras, vale, papeleras, pero es que precisamente hace seis meses nos pedían que las quitásemos porque luego resulta que pasa con el perrito y deja allí la bolsa tal o porque lo que nos ha pasado en otro sitio, el que tiene la nave y su escombro en vez de ir al contenedor que está un poquito más arriba lo deja a la de la papelera. Es que para eso no es una papelera, tenemos que hacer también un uso responsable de los recursos públicos. Luego me decían también un plan de recogida de basura, es que la basura se recoge todos los días, lo que no se puede recoger es la demanda, lo que no se puede hacer, no quiero mencionar ningún nombre, pero yo me he encontrado cristales rotos ahí tirados, baterías de coches, neumáticos, es que eso no lo recoge un ayuntamiento, el que en cualquier polígono industrial quien tenga que deshacerse de cristales se pide una cuba o quien tenga que deshacerse de un neumático lo lleva a un punto limpio, pero no lo deja al lado del contenedor. Si el plan de recogida de basura que pretenden es que recojamos a demanda toda la basura, eso no es posible y no lo hace ni el ayuntamiento ni lo hace ningún otro ayuntamiento porque hoy en día para eso existen los puntos limpios y para eso existen también los planes de recogida, por eso también te recogen la cita a domicilio, por eso también existe la cuba, etcétera, A lo mejor lo que pretende es que en vez de una vez al día se pase en dos ocasiones, una a mediodía y otra por la noche, no sé, que es un plan que hay en Málaga que lo hacen para los comerciantes. Y nosotros lo hacemos también, el centro de arroyo donde está la restauración incluso en verano en el paso marítimo pasan dos veces al día porque entendemos que en la restauración y en el comercio que se genera mucho orgánico hay que pasar dos veces al día, pero allí no se genera orgánico, poliindustrial, se genera escombro y se genera residuo, lo escombro y los residuos no recogen el servicio de recogida basura del Ayuntamiento de Málaga se reciclan o se hace un plan de reciclaje de este tipo de residuos y de escombros. Lo importante es sentarse a hablar, creo yo, que hablando se entiende la gente y llegar a acuerdos entre todos para la mejora del polígono industrial. Yo estoy por solucionando todo. Desde luego. Yo estoy por solucionando todo. Por cierto, alcalde, que como estamos grabando el programa, como decíamos al principio del mismo, lo estamos grabando porque el alcalde el sábado, que es cuando se emite este programa, está en Valencia por un tema político, en este caso, de su partido. Benalfez se está celebrando cuando se está emitiendo se está celebrando. ¿Cómo espera que se desarrolle este festival? Pues yo creo que se va a desarrollar bien y espero que sea el Benalfez de la recuperación. Además, como he dicho, ya sin restricciones más allá de la mascarilla y creo que va a venir muchísima gente. Además, en un momento precisamente donde ayuda a romper la estacionalidad. Este fin de semana nuestros hoteles van a poder albergar a muchos fans que vienen a disfrutar de los grupos que tocan precisamente en el Benalfez. No lo va a poder ver el alcalde. Yo no lo puedo ver. A mí que me encanta la música no lo voy a poder ver. Así que nada, tendré que ver los vídeos de lo que se... Ya para terminar, alcalde, ya que va al Congreso Político del PSOE, ¿qué cree que va a pasar en este Congreso? Ya aprovecho, ¿qué es lo que intentamos con el Congreso? Bueno, como he dicho, lo que intentamos es renovar los órganos del partido, el discurso y tratar de seguir siendo una alternativa, una alternativa de gobierno en las instituciones para mejorar la vida de los ciudadanos, para cambiar la vida de los ciudadanos a mejor. Y eso es lo que pretendemos. Se van a estudiar, hay una ponencia donde se va a estudiar todo el discurso político del PSOE, va a haber multitud de actos donde van a estar los ministros, expresidentes y se va a hablar mucho de política y aquellos a los que nos gusta y apasiona la política lo vamos a disfrutar muchísimo. Y se aprende también. Y se aprende muchísimo, por supuesto. Se aprende y después se puede poner en marcha. En práctica muchas de las cosas, efectivamente. Efectivamente, son lugares donde concurren muchísimas personas que además también están en administraciones, están en ayuntamientos y esa apuesta en común se va aprendiendo de qué se puede hacer también en el municipio. Efectivamente. Siempre que sirva para Benalmádena, estamos en la ciudad. Por supuesto. Alcalde, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya bien todo en el Congreso y la semana que viene seguimos hablando de Benalmádena. Perfecto. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben que el próximo sábado estamos aquí, el fin de semana siempre estamos juntitos, el viernes que estamos con nuestro programa ya estamos aquí y el sábado que también hablamos de Benalmádena en línea abierta con el alcalde y la semana que viene será igual. De modo que les esperamos que tengan una feliz semana y hasta el próximo sábado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.